¡Suscríbete! En nuestra fiesta torera me guiñaste Cholita En el ruedo de tus ojos aprisionaste mi amor Aprisionaste tú mi amor Aprisionaste tú mi amor Con cariño para todos los toreros de nuestro amor querido Si lidiarme tú quisieras con otro amor mi querer Empañarías de llanto mi corazón por tu amor Mi corazón tú por tu amor Mi corazón tú por tu amor Ahora vamos al ruedo José Cario Viéndome en vestido muy cruel por tu traición Cholita Entre las astas de un tono Es de morir te juro Es de morir me te juro Es de morir me te juro Un saludo para la familia Machicao Familia Apaza César Saravia y familia Con cariño Siempre con nuestra tierra Al compás de mi agonía Junto en calma bailarás Mientras mi sangre en la arena Escribirá tu nombre Escribirá así tu nombre Escribirá así tu nombre Esa buen vida Con más gusto Sin llorar